Fíjate que te dice esta persona que di un tiempo para esta parte o para esta parte, esta persona ha comenzado a pensarte y extrañarte y que quiere hablarte con mucha inquietud, pero quiere hablarte. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla esta lectura. Bueno, ¿cómo ha hecho todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper, súper bien. Bien, vamos a empezar con los mensajes de los angelitos. Vamos a ver qué mensaje te puede estar mandando tu ángel de la guarda. Así que vamos a tomar tres cartas y vamos a ver qué quiere decir esto, ¿no? Vamos a dilucidar un poco, vamos a traducir un poco lo que te quieran decir estas cartas. Empezamos con esta primero. Hay otra por aquí y otra por acá. Mira, aquí se ve muy claramente que sí es probable que hay una resolución pacífica, como que algo que tenía que suceder sucedió de una manera muy pacífica. También te están hablando que ahorita no es el buen momento, el buen momento para lo que tengas ahorita planeado en tu mente. Que trates de buscar una nueva dirección. Probablemente lo que estás pensando en este momento quizás no esté bien planteado. Trata de hacerlo de una manera tranquila y pacífica. Búscate otras alternativas. Planteate otros escenarios. No solamente un escenario, sino dos o tres escenarios. Como decir, si no te resulta el plan A, entonces trata o fábricate el plan B o el plan C. Y que por ahora hay alguna situación en la que no es por ahora el buen momento. ¿Ok? Sea lo que sea. Tengas en tu mente lo que tengas. Por ahora no es el buen momento. Y que escojas una nueva dirección. Si no es el buen momento, no te quedes con brazos cruzados. Entonces trata de buscarte una nueva dirección. ¿Ok? Así que eso es a quien le pudo haber resonado. No sé a quien le pudo resonar. Voy a sacar aquí entonces ahora para el amor. Y vamos a primero que nada. Voy a sacar aquí un mensaje a quien le pueda resonar. De amor o desamor a quien le pueda resonar. De un tiempo a esta parte. Te ha comenzado a pensar, a extrañarte, quiere hablarte y tiene mucha inquietud. Desde hace un tiempo a esta parte. Ha comenzado a pensarte y extrañarte, quiere hablarte y tiene mucha inquietud. ¿Qué significa esto? Entonces, que esta persona pudo ser, puede ser, porque no me están hablando, de que sea un pasado necesariamente. También puede ser que sea un alguien nuevo que de un tiempo para acá le estás empezando a inquietar. Que de verdad de un tiempo para acá está que no hace sino pensarte y que quiere venir a hablarte. A lo mejor para darte alguna proposición o a ponerte una proposición sobre la mesa también puede ser. Igual podríamos hablar que es un pasado que viene, que ahora después de que se fue quizás sin más ni más, que se terminó esta relación, ahora resulta que le estás haciendo falta. Pues vamos a estar claros. Le estás haciendo falta y quiere hablarte porque te está empezando a extrañar. ¿Qué sería? ¿Qué pasaría aquí? ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que le estás empezando a hacer falta? ¿Será porque tú estabas buscándole todo el tiempo? Claro que no, es todo lo contrario. Vamos a ver entonces aquí lo que nos quieren decir las, la trama. Vamos a ver la trama de que nos habla. Es cierto. Este es el problema que pasó. Esta persona se fue. Se fue de tu vida. Se fue quizás para irse, para estacionarse, yo diría, en un sitio más tranquilo. Probablemente una persona que estaba viendo en la relación bastante inquietud. Esto es una carta en la que alude o hace alusión a que de un sitio un poco tormentoso se está queriendo desplazar a un sitio más tranquilo. Aquí vemos como un tumulto de olas acá, pero más al fondo ya se ve más tranquilo. Es una persona que quizás quiso salirse un poco de tu vida porque se sentía bastante incómoda, intranquila. Había problemas. Todo el tiempo era una discusión, bla, bla, bla y bla, bla, bla. Yo no voy a justificar lo injustificable, pero a lo mejor esta persona tenía sus razones para poderse ir. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, ha comenzado a pensarte y extrañarte, como que quisiera hablarte, como que hay mucha inquietud. Vamos a ver entonces qué otra cosa te quieren estar hablando. Vamos a ver. Nada. ¡Ay, ay, 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 ay! Mira esto. Esto, como quien dice, se presentó y dijo. Mira. Una, dos, tres cartas de copas para empezar. Esto ya me está hablando que esto es una persona que en su mente está bastante conflictiva. Una persona que no sabe realmente qué hacer definitivamente con sus sentimientos por las espadas que están saliendo. Pero está muy clara, aunque veo aquí no mucha claridad para un regreso. Pero lo que sí tiene claro esta persona es que verdaderamente todavía tiene sentimientos para contigo, porque está comenzando definitivamente a pensarte. Si le preguntamos a la relación o si le preguntamos a la situación qué piensa, qué va a pasar acá, qué podría suceder con esta situación o con esta relación, esta persona lo que quiere y lo que desea de todo corazón es venir otra vez a reconciliarse contigo. Aquí estamos viendo la carta. Aquí no hay más nada que hablar. Es una persona que quiere venir a reconciliarse de nuevo contigo. Que el chismecito que hay aquí del tarot que te quiere decir es que esta persona que está un poquito confundida, que todavía no sabe qué es lo que le está pasando contigo, es eso, que no sabe lo que le está pasando contigo. Tiene tantas cosas en su mente, tiene tantos revueltos, revuelos en su mente, ahorita acá con 10 de espadas, que necesita primero esta persona salir de esa situación en donde estuvo, en donde se quedó, que es el revuelo o la situación del desamor. Aquí ya lo estamos viendo, que en cualquier momento esta persona estuvo en esta situación, caminando sin un sendero fijo, caminando bajo la nieve o sobre la nieve, en todo caso, sin saber a dónde ir, ¿verdad? Pero que ya luego se ha dado cuenta que tiene que dar un regreso y se está viendo que esta persona quiere regresar de nuevo. Que tiene cierta duda porque no sabe a lo mejor qué será lo que le puede pasar contigo, eso también es verdad. Que hay cierto desequilibrio porque no sabe exactamente qué esperar de ti, también eso es verdad. Y por eso están las cartas como están. Estas cuatro cartas, tres cartas que tenemos acá, que están completamente invertidas. Pero el corte me está hablando de que esta persona tiene toda la máxima, toda la gran intención de venir otra vez a hablarte, de hablarte de amor. La intención es de hablarte de amor nuevamente, de decirte que no sabe lo que le está pasando contigo, que ahora últimamente te está pensando demasiado, que no entiende qué es lo que le está pasando realmente contigo. Vamos a ver ahora, ahí sacando acá, un mensajito por aquí. Y vamos a ver qué mensaje te quiere estar mandando también esta persona, aparte de estos mensajes. Ya lo sabes, en su mente hay un rebulicio. Aquí tiene como decir un nido de avispa, un nido que le rebuela por donde quiera. No sabe qué hacer, no sabe qué le está pasando contigo. Ya se está tranquilizando un poco. Sabe que a pesar de los pesares necesita regresar a tener una reconciliación o hablarte de una reconquista. Y sí, su gran propósito es venir a hablarte de amor. Aunque esté turuleto, aunque esté que no sabe qué hacer, aunque no sepa lo que realmente pueda esperar de ti, porque eso sí también es importante, también tenemos que ver qué es lo que realmente tú puedas estar sintiendo. De un tiempo a esta parte ha comenzado a pensarte, te extraña, quiere hablarte, tiene mucha inquietud y esas son las inquietudes que hay. Entonces, ¿qué otra cosa nos quieren estar diciendo? Y te digo, en verdad, yo no digo esto mucho, ¿no? Pero yo no debería ni de culparle, porque se ve que esto fue una persona que se tuvo que ir, aquí está la trama, porque quería quizás un poquito de paz. No sé, a lo mejor la relación no estaba como, no sé, se estaba convirtiendo en una pesadilla. No sé, aquí se me volvió esta carta. Mira, deja de buscarme, tu amor no me hace bien. Oye esto, mira lo que tú le puedes estar diciendo más bien a esta persona. Déjame, deja de buscarme, tu amor no me hace bien. Fíjate tú, esto es lo que le está sucediendo entonces a esta persona. Esto es lo que le está sucediendo. Quizás a lo mejor esta persona empieza a querer buscarte como lo vimos anteriormente y tú le responderías de esa forma de un tiempo, pero de un tiempo esta parte ha comenzado a pensarte. Entonces, fíjate tú, eso me ratifica lo que yo te dije con respecto a esta trama, que esta persona quizás se fue porque estaba, la relación estaba, se estaba, se estaba poniendo malita, se estaba enfermando la relación. Entonces, para evitar males mayores, esta persona se tuvo que ir. Y ahora tú le dices, quizás, ¿por qué eres tú quien le dice? Porque es esta persona la que está buscándote. Deja de buscarme porque tu amor no me hace bien. Fíjate tú, qué barbaridad. Bueno, entonces, ahí les voy dejando. Vamos a ver ahora los numeritos de la suerte para ti y vamos a ver qué nos quieren decir los números. Estos números tú los puedes, como digo, tú los puedes buscar en el internet si quieres, puedes hacerlo. Y vamos a ver, entonces, qué significados pueden tener para ti. Yo no me sé los significados, claro que no, pero vamos a ver qué significados pueden haber para ti. Tú los puedes sumar, tú los puedes hacerlo en dos dígitos, en un dígito, como tú quieras. Lo ideal es que lo saques en un solo dígito para ver qué te dicen, del 1 al 9, para ver qué te dice, qué mensaje te mandan. Vamos a ver, entonces, saquemos. Aquí hay mensajes guardados en los números, ¿no? Puedes sacar seis números. Dos, tres, cuatro, tres y tres, seis. Ahí están los seis números. Mira esto. Veo que el número que se repite es el número uno. Aquí hay dos veces el uno, tres, cuatro veces el uno. El cuatro, el uno significa, en términos generales, el comienzo de algo. Comenzar con algo. Comenzar desde el principio. Borrón y cuenta nueva, como dicen. Empezar. Y aquí también tienes dos números, dos números maestros. Estos dos números maestros también tú los podrías ver en el internet a ver qué significa. No pases por encima estos dos números. No los dejes por un lado. Son bien importantes para ti. Así que el número uno podría significar, entonces, cambios, nuevas situaciones. Empezar desde nuevo, de nuevo, aquí hay, escoger una nueva dirección, como te están diciendo aquí los ángeles. Así que eso es lo que te puede significar. Entonces, ahí yo te estoy dejando, mi gente bella, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos vemos. Bye.